Lo que haces lo de la búsqueda de la gente en las tapas de las revistas, me parece, ¿tenemos imágenes de eso para poner? Claro, eso surgió porque a mí me gusta mucho el formato Instagram y cuando decidí quedarme adentro, como todo el mundo, digo, bueno, ¿y ahora qué publico? No tengo manera de publicar y tengo una colección de unas 3.500, 4.000 revistas de los años 80 que son las revistas que nunca me pude comprar cuando era chico, entonces después me las compré de grande, las tengo en casa todas, tengo un archivo con nombre, número, día, estás vos, está tu abuela, están todos, ¿no? Y empecé a publicar tapas de revistas y artículos y empezaron a surgir nombres que me decían yo soy la que está en la tapa, la que justo paso por atrás. Esta señora Beba, que está cumpliendo años este fin de semana, esta señora es la que pasa justo detrás de Rafaela y me escribe, me dice, yo soy la que está, bueno, ¿tenés la revista? Sí, mandame una foto. Y fue maravilloso. Pero vos publicás la revista esa para que la gente... No, no, yo publiqué porque adentro de casa no me gusta tanto el yoísmo de la foto, yo publico pocas fotos mías, entonces digo, ¿qué publico ahora que no estoy viajando, que no estoy haciendo cosas? Entonces dije, bueno, voy a las revistas y hago una especie de cuarentena vintage. Y a partir de las tapas que fui publicando surgieron personas que me escriben o que me dicen yo conozco a fulano, conozco a mengano, que salió en... Y va llegando. Y algunas las he buscado, creo que tienen, no sé si tienen, la que más me costó, que lo busqué durante 38 años. Este es Nico Vigo, que es un chico que fue trasplantado en Francia en los años 80. Y mira, él de bebé y él ahora, que todo el país hizo una colecta en ese momento porque su madre, de manera desesperada, hizo un llamado público, algo que es tan común hoy en las redes sociales. Y la gente colaboró para que este chico se pudiera hacer el trasplante. Y bueno, la revista lo acompañó a Francia y todo eso. Y lo busqué al pibe, busqué a la madre y fueron muy amables. Todos muy, muy amables en esto de... En el caso de Nico me dijo, quiero agradecer muchos años después este hombre que soy hoy porque si no hubiese sido por la colaboración de los argentinos el trasplante, que en ese momento no se hacía aquí en la Argentina, se hacía solo en el exterior, no hubiera sido posible. Pero hay una que me costó mucho, que es ese sí, lo busqué especialmente. Lo estuve buscando durante 38 años, que es el chico que, quizás vos eras muy chiquita, no sé si habías nacido, pero que salió en la tapa de la revista Gente, Gustavo Vidal, que había mandado un chocolate y una carta. Ahí está, ahí está, mirá. Ahí está. Gustavo Vidal, este sí lo busqué durante muchos años. Siempre me pregunté qué será de la vida de este pibe que puso blanco sobre negro sobre esa gran estafa que fue la colaboración de los argentinos para los soldados en Malvinas. Y nunca lo podía encontrar, todos los años lo buscaba para hacer una nota. Y ahora con cuarentena y con más tiempo, una madrugada me puse a buscar, a buscar, a buscar, y en una de esas se encuentra una foto en Venado Tuerto participando de un acto. Me desesperé, a las 3 de la mañana, imaginate, al día sí. Bueno, hubo ahí un derrotero, finalmente conseguí el celular, Gustavo tardó en responderme, le dije, soy Mario Massachez y quiero hablar con vos, estoy haciendo un trabajo en esta época de cuarentena, qué sé yo. Y es muy linda la historia porque él no se acuerda prácticamente de nada, de la etapa esa, porque fue una idea de su mamá. Me mandó la foto, hoy, 38 años después, en la misma mesa, con el mismo mantel, en la misma silla, pero con una diferencia de 38 años. Y este muchacho es farmacéutico, trabaja en el hospital italiano, y es uno de los que está en el sistema de salud haciéndole frente a todo esto que estamos viviendo, con lo cual tiene un mérito doble. Tardó en responderme porque además hay un tema ahí de esta media pachucha, su mujer, con un tema de salud. Pero finalmente cuando me escribió, le dije, mira, me costaste más que cualquier presidente, cualquier estrella. Y bueno, fue muy amable y la gente se copó mucho, lo que decís vos, ¿no? Esto de que nos permite Instagram estar en contacto con tanta gente que te pone me gusta, que te escribe. Y fue como ponerle presente a partes de la historia o pedacitos de la historia y también de la gráfica. Y está la foto esta de unos chiquitos conocidos. Ahí está, mirá. Nacho Viale y Buena Viale. Muy bueno. Claro. Esos somos mi hermano y yo cuando creo que mi madre trabajaba en Dior y que se lanzaba Baby Dior al mundo. Y ahí está. ¿Vos te acordás de esta foto? No, no. ¿Y de este momento? No, nada, nada. No, no, no. Recién le pregunté a Nacho, ¿dónde fue eso? Me dice, ¿cómo no te acordás? No. Bueno, y había dos, abajo, chiquitito en la foto, dos espectadores de lujo, Mirta Legrán y Daniel Tiner, tus abuelos que estaban ahí en la primera fila, junto con Graciela Borges aparecen ahí. Estaban en... Claro, por supuesto, con Babero y todo, estaban ahí. Es muy linda esa foto. Hay otra que también tengo que no... donde estás con tu madre pescando. ¿Yo pescando? Sí, vos pescando, con Marcela. Me parece que en Punta Estre es muy chiquitita, muy chiquitita, ¿no? Cinco, seis años y están las dos ahí con una caña de... Esa fue foto robada. ¡Maldita! ¡Maldita! Gracias.